María Rosa, que bien que estás María Rosa, que bien que estás Si tu macho ya nunca saldrás Abre la puerta, que vengas lo veo Que tu te ponen el amor de Dios María Rosa, que bien que estás Ahora yo estoy así porque me agradaría Pero me llevo la sangría, me llevo la sangría, homen Ya o no? Yo estoy así porque me agradaría que fijara en mis taxis O sigue, tú crees por teléfono Y en Puerto Vallecas o está comunicando O te contesto y te diuen Pues yo te me agradezco que me lo tenía O sigue, tú dices Vull un taxi a tal puesto Ah pues yo te voy a la lotería y punto Y dices, hombre, pero buscame, que no, que no Y ya está, y te vengen Muy bien, y qué haces así? Has vengut a Madalena Y ya te vas a dormir ya en el taxi No, yo no, y estoy una amiga, que es de más hora Y ahí hay autobús, pero me parece que no es de más hora Entonces estamos esperando A ver si vengas un taxi que la porte Porque no hay transport ahora mateixa Que soy así que estoy yo en verdad Pero es que ella es de más hora entonces De así hasta la más hora no te... No te... en qué tornar ahora mateixa Y te agrada la Madalena o qué? A mí sí A mí sí, lo único que acabo es todo muy pronto, pero bueno Está muy bien en verdad Sí, de res ¡Gracias! 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 ¡Gracias!